Tire la bolsa. Para colocarlo, pase la cabeza a través de la abertura. Ponga la cinta alrededor de su cintura, asegúrala y ajustela. Antes de abandonar el avión, para inflarlo, tire firme. Tire la bolsa. esta colquima nosotros estamos rayados si de ahí un sitio nos lleva a pueblito no tienes que pagarlo no te amo vamos a seguir no me voy a decir no me voy a poner 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 y 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